El Colnago CM Team, equipo continental UCI de Antioquia, está concentrado en su sede ubicada en el corregimiento de Santa Helena. Luego de varias pruebas y análisis fueron escogidos los seis pedalistas que representarán a esta escuadra en la Vuelta de la Juventud. Todos tenemos experiencia, pues ya hemos corrido todas vueltas a la juventud y esperamos este año pues estar adelante en la pelea. Se ha venido trabajando por eso y muy contentos, muy contentos ya con la organización del equipo, que somos continentales. Y bueno, la nueva posibilidad está de hacer una gran carrera la próxima semana. Entre los elegidos por el entrenador Jorge Arbeláez para la principal carrera de la categoría en el país, está el escalador Rafael Pineda, quien a principios de este año estuvo en Abu Dhabi, compartiendo entrenamientos junto al UAE Team al lado de grandes ciclistas como Tadek Pogachar. Hemos estado unos días allá con el equipo grande, el equipo profesional, aprendiendo bastantes cosas en las cuales las hemos puesto en práctica y esperamos contar con la suerte suficiente para poder estar en lo más alto del podio. La nómina del Colnago CM Team estará conformada por Rafael Pineda, Roosevelt Rojas, Juan Esteban Martínez, Víctor Alejandro Ocampo, Esteban Guerrero y Brian Borda Muñoz. Víctor Alejandro Ocampo, Esteban Guerrero y Brian Borda Muñoz.